Ok, ya estamos de nuevo aquí, hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Soul Silver Vídeo que verás en el episodio de hoy Si derrotamos a Atlas Vaya, como te las ha apañado, yo me he ganado muchísimo a la conciencia, me he pedido Eso va a dar que vuelva yo, vale, no quiero ser que vaya a impedirlo Vamos a ver, rondadas contra Atlas Como antes, 3 Pokémon Allá vamos Empieza con Holder, nivel 35 Dayroxas está al 32, ha subido el nivel Como en casi todos Bien Vamos a ver los daños que son masivos Fácil Ahora hay que ver que el daño no sea tan masivo Wow, crítico Casi Bien, retroceso Un Pokémon No ha agotado, quedan dos Siguiente Coffin A por Sandra No, 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 no ¿Qué hago? Ahora que lo pienso, mejor cambio Coffin nivel 35 Ahora es mejor Volver a Dayroxas Sabía que iba a usar residuos A volar Toma esa y vamos a ver Uy, no es mucho Y... 6 PS A por una hiperpoción Así podré saludarme de nuevo Además me gusta contra los cofins usar ara y roxas Veneno contra veneno Imposibilidad de envenenamiento Au, pero si que pueden usar pantalla humo Estoy acordando de cuando... Cuando James sabía que su wifi era pantalla humo Oye, pantalla humo Esto sí que hax Ya ven tres fallos De morir Bien Y deja el proceso ¿Cómo que una pantalla humo? ¿Cómo que una pantalla humo puede dejarme Tantos turnos sin moverme? Uy, shh 5 PS Mejor que Dayroxas continúe Uy, la caja 87 PS Y ahora sí que acierta Hija, el torcido Uff Y otra vez me quedo sin moverme Y bueno, queda un Pokémon en el que... En el anterior episodio no jugó una mala Y Willy al 33 Vale, el último Hondum Dejaré que me mate a Dayroxas y le confirmiré Allá vamos Hondum nivel 38 No, no le voy a permitir Uy Ahora vamos a ver si me mata Que lo hará Bien Ha hecho un crítico Y yo sin confundirlo Y yo sin confundirlo Y yo sin confundirlo Sacaré a Sandra Y yo sin confundirlo La otra vez me da Toda y diez Y yo sin confundirlo Yo soy un raro Y yo sin confundirlo Ups. Me ha derrotado a Sandra, pero es mi oportunidad para que a Tyler haga el remate. Pero qué tonterías... No son tonterías estas. Toma, para irse sin moverse. Y el Tyler es tu oportunidad... Casi... Ay, 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 ay... Ay Dios, ay Dios... ¡22 veces! ¡Amanda que lo consigue! ¡Yuhuu! Esto está acabado. En el próximo episodio, octavo gimnasio, dragones y mazmorras. Así que nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Soul Silver Video Coverage.